No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en... Este me va a rincar, tío El sol en mi cara cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo Tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes El equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Estamos en Chacabra del centro Me gusta ir a la casa del sol Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la instalación más cercana Las fuertes me asiguen en mí A mi vengo a estudiar yo A mi aprendí yo a escribir Un montón de cosas aprendí yo Y... Tengo con un compañero Que me ha recibido que este estado Hace tres años que está, bueno Sigue viniendo Y... Hace tres años que vinimos con el ánimo juntos Junto, juntos, mismo día, mismo año Y empezamos con el ánimo Ahora... La cintia también hace tres años Y el año pasó, dejé de venir Este año también Y ahora empecé de venir Empecé de venir y venir Y empecé de venir y venir Y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Yo soy Carlos Garay Soy el coordinador de la Casa del Sol Nosotros estamos trabajando acá en el lugar Honcativo Que es precisamente en el sector Alberdi Estamos realizando actividades con niños De primero a sexto grado Bueno, comenzamos en la mañana con una copa de leche De continuado con actividades escolares y talleres ¿A los talleres quiénes los dan? Acá hay talleres que se dan desde educación Que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos Deporte y Cultura Lo que hacemos ahí nosotros es un trabajo integrador Con distintas temáticas Nosotros acá estamos trabajando con adolescentes también Que es las temáticas de adicciones Con lo que es prevención y toda esta cuestión ¿Y alrededor de qué cambia de chicos viernes por día? Aproximadamente, aproximadamente lo que nosotros tenemos registrado Son más de 100 niños Más de 100 niños Pero, ¿qué pasa? No van a venir los 100 niños Esporádicamente los niños están yendo al colegio Por ende, dentro del lugar también vienen esporádicamente Bueno, dentro de la Casa del Sol Está funcionando una mesa de gestión barrial Que está compuesta por el profesor de Educación Física El anterior de La Merced Distintos áreas de la municipalidad Imagínate que no hay nada Es fácil si tú intentas No hay nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!